Explícame que la gente sabe que tú eres un tipo serio. No, yo soy sano, yo no fui que lo maté. ¿Quién fue que lo mató? El otro muchacho. ¿Cómo planificaron ustedes esto? Explícame. No, eso no fue planificado, eso fue otro señor, otro muchacho que nos involucró, que pidió el lugar a través del otro celular que él lo tiene, que me fue anoche a mi casa. ¿Qué te dijo él cuando fue a tu casa? Que no me entregara la policía, estaba comprando el celular con 3 mil pesos para el P.I.S. Entonces el celular lo tiene, lo estamos... ¿Quién fue que lo mató? ¿Quién fue que lo mató? El muchacho, el otro. ¿Cómo se llama el que lo mató? Yo lo conozco por Iza. ¿El carro en cuánto le iban ustedes a vender? No, el hombre nos ofreció a nosotros 90 mil pesos. ¿Cuánto te iban a dar a ti? La mitad. ¿Cómo fue que lo mataron? ¿Cómo? No, yo no lo maté, yo estaba en el carro. ¿Pero cuál fue el papel tuyo ahí? ¿Cuál fue el papel tuyo? Yo estaba en el chofer, yo estaba en el carro, y el muchacho se amarró con la cinta, se suelto de la mano, le dio una pedra en la cabeza, una parte de atrás del otro, lo cortó y entonces el otro muchacho reaccionó y le dejó con la piedra y le siguió dando. ¿En qué momento lo atacan ustedes? No, nunca lo atacamos. Cuando llegamos al sitio, me dijo, pana, estaba sospechando, y dije, pana, no te va a pasar nada, está tranquilo, que solamente te van a dejar aquí. Y se amarró, y el otro muchacho cuando le di en la pedra por atrás, fue reaccionado. Yo fui de afuera, nervioso en el carro, se me metió un calor enfriante, y el carro nos volteamos. ¿Entre cuánta gente lo mataron? No, uno solo. Uno solo, porque lo mató. ¿Qué tú le dirías a los familiares de esta cita muerto? Mucho, y yo soy padre de familia también, y lo lamento mucho, y todo eso, pero soy inocente, yo sé que estaba en el delito, pero soy inocente. ¿Cuánto le dieron ustedes después de la carrera? ¿Cuánto le prometieron que le iban a dar? Esto le puso de los 1.500 pesos. ¿En el camino qué hablaron ustedes? Sí, iban en el camino entero, hablando de Dios, él y yo, Menelot, y el otro estaba atrás, y camino entero hablando de Dios, hasta que llegamos allá. ¿En qué momento lo atacan ustedes? No, nunca lo atacamos. Cuando llegamos al sitio, él me dijo, pana, estaba sospechando, y dije, pana, no te vas a pasar nada, está tranquilo, que solamente te van a bajar aquí. Y se amarró, y otro muchacho cuando lo tienen que pedrar por atrás, fue reaccionado. ¿Tú te arrepientes de esto? ¿Te arrepientes de esto que ha ocurrido? Claro. ¿Ok, cuál es el nombre tuyo? Por eso decidí yo voluntariamente entregarme, para aclarar todo y que todo sea a la justicia. ¿Cuál es el nombre tuyo? Señor Saúl. Ok. Eso es lo que...